Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de los Aston Martin Valhalla y Valkyrie y los cuales se toman en el circuito de Silverstone y bueno, el tercer hypercar de Aston Martin y Red Bull que se estrena en la pista en este video y lo hace acompañado de su hermano mayor, el Valkyrie y ahora vamos a hablar de aquello, bueno los dioses nórdicos se han tomado la pista británica de Silverstone y allí han mostrado su poder aunque en realidad estarán también casi al mismo tiempo en el evento Monterrey Car Week en California poca sorpresa si se habla de seres mitológicos como estos que en realidad han llegado a la tierra en forma de modernos hypercars bueno, y es que Aston Martin tiene mucho que estrenar y para celebrar la presentación en Sociedad del Nuevo Valhalla en América del Norte este fin de semana, el que será el tercer ejemplar de esta saga de hypercars creados por la automotriz británica en colaboración con Red Bull and Vance Technologies se ha aprovechado también para mostrar brevemente su estreno en este video rodado en la pista inglesa de Silverstone en el que además está muy bien acompañado, no lo vamos a ver porque debe ser muy largo bueno, porque más allá de su debut dinámico en un evento de sí mismo juntar a los dos parientes con nombre inspirado en la mitología nórdica y con aspecto de cortar el aire con sus estilizadas carrocerías que, bueno, permiten también comparar con distintas propuestas una más radical y la otra con un toque de más de comodidad para el día a día pero en cualquier caso endiabladamente veloces, bueno para ello el Valhalla se beneficiará de la tecnología de la Fórmula 1 con una aerodinámica activa con tecnología aeroespacial con la que puede lograr unos niveles de conducción impresionantes todo ello con un motor V6 tipo V-Turbo, o sea, con un motor V-Turbo tipo V6 creado por Aston Martin con el que la automotriz británica promete que superará las prestaciones de los hypercars de hoy en día bueno, como ya sabemos del Valhalla, el modelo está limitado a 500 ejemplares en todo el mundo y sus clientes parece que están siendo minuciosamente seleccionados por Aston Martin mientras tanto el Valkyrie ya afronta la recta final de su desarrollo y comenzarán a entregarse a los primeros clientes a fines de este 2019 y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao y buen día